Let's go El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, ese la vellosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú estás completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, archi Besando solevio, clóxido Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me sujale Me vuelve la parte del carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti